Mezclamos esto, drenamos el arroz y servimos. Estoy agregando todas las especias, así que este platillo será realmente picante. Me emocioné tanto por la alarma que salte como... Bueno. Quedará delicioso. Agregue los chiles picantes. Dejé las semillas dentro porque a John le encanta lo extra picante. Lo malo es que esto va a ser extremadamente picante. Ya que sigo tan alterada por la alarma que agregué todas las especias e hice el doble de lo que normalmente hago. Cuando lo hagas en casa, solo utiliza la mitad y mantén el resto en la despensa para la siguiente semana. Los bomberos aún no han llegado. El arroz está listo, querido. ¿Qué dice el temporizador? Ya debería estar sonando. No, no ha sonado, aunque eran tres minutos. Toma una cuchara, no lo creo. Toma una cuchara, eso parece listo. Toma la cuchara, pruébalo, toma. Si está listo, sácalo. Estoy rallando el jengibre. Pondremos los chiles con las semillas. Si no lo quieres picante, quita las semillas. Ahí es donde está el picor en los chiles, en las venas, en la pulpa. Recuerda, el jengibre lo pelas con una cucharita, no con un cuchillo. Es mucho más fácil solo rasparlo con la cuchara y poner el resto en el congelador. Así será más sencillo la próxima vez. Nunca se arrugará, ni se secará, ni se echará a perder. A ver, cariño, dame el Shaoxing, el jerez chino. Este es un jerez chino. Después de abrirlo, debes meterlo al refrigerador. Vamos a hacer una salsa con un poco de jerez chino. Vamos a guardar un par de pedazos para Easy. Esta cosa es muy fresca y sucede que tiene lo suyo. También podrías usar vinagre de jerez o jerez seco, o un toque de vino, o incluso un toque de lo que tengas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo da un sabor diferente? Es que tiene un sabor particular, es dulce. Huélelo. Es como salsa de soya con jerez o algo así. No sé de la salsa soya, cariño, es distinto. Es simplemente dulce. Encantador. El jerez seco también es bueno. Cuando hago comida asiática o nuestra comida para llevar, me gusta el Shaoxing. ¿Dónde lo compraste? Dime. Además, es divertido decir, Shaoxing. ¿Dónde lo compraste? En línea, como todo en la vida. Claro. A ver, crecí en las montañas, en los bosques. No hay más que comprar cosas que en línea. No hay otra manera. Esto está listo, ¿eso lo está? Sí, el arroz está listo. Entonces, serviré un poco de carne. ¿Qué platos quieres? Oye, oye, toma esto. Rectangulares, tazones, lo que quieras. Ya tengo el filete a la pimienta listo. Voy a rebanar un poco de cilantro. Hermoso. Pon una pequeña cama de arroz. Trae eso aquí. Pon algo de arroz. El arroz se pega a la pala. Y luego colocamos esto. ¡Bum, bum, bum! ¡Vaya! ¡Ay! ¿Acaso trabajas como chef? Maravilloso. Es un platillo delicioso, ¿eh? Oh, y solo observa. Te daré el más bonito. Mira eso tan sexy. ¡Uy! Eso, dame un beso. Eso se ve delicioso, cariño. Lo sé. ¡Ay! ¿Ves? Muy bueno. Un poco de esto. El cilantro arregla el plato. Apagaré este también. De acuerdo. Y Sibu, al oler la carne, volvió. Lo sé, mamá. Te va a dar tu carne también. Bien. Vamos a tomar un descanso. ¿A 30? Voltealo para que se vea mejor. ¿A 30? ¿A 30? Ho! Lo sé, a 30. ¿A 30? ¿A 30? ¿A 30? Gracias por ver el video